Que te hace estar presente, te pasa que esa estrella, yo te puedo brillar. La noche dio su triste y como el sol dijo tron, toda la adrenalina en una nube de alcohol. Mejor nos vamos a un hotel, allí la pasaremos bien. Lo importante es estar sin tomar los burritos de la zona. Gracias pájaro, gracias. Perdóname, si alguna vez fui de escote.